Y otra vez estoy aquí, con los nueve carnavalitos, dos mil veintidós Y ya saben que no soy, Jenny Beth, tu princesita antina Y ahí viene el carnavalito, vestido de mil colores, escucha esto Por ahí viene el carnaval, vestido de mil colores, por ahí venir y no estar, a cantar a sus amores Por ahí viene el carnaval, vestido de mil colores, por ahí venir y no estar, a cantar a sus amores Cantemos y bailemos en el carnaval Socarteíso y cañeja, artistas del mozo, en este gran carnaval te cantan con emoción Socarteíso y cañeja, artistas del mozo, en este gran carnaval te cantan con corazón Y saludos cordiales, a todos los artistas ecuatorianos Seguimos adelante, con más éxitos Y un saludito, para toda mi familia, en Ecuador y en los Estados Unidos Para que peguen y gocen, en estos carnavales ¡Esto va para todos los bolositos! Escuchen esto La gallina cacarea cuando quiere poner huevos Los hombres son muy celosos cuando tienen amor nuevo La gallina cacarea cuando quiere poner huevos Los hombres son muy celosos cuando tienen amor nuevo Los guambitos de este tiempo parecido a los conejos Así que, guambitos de este tiempo parecido a los conejos Así que, guambitos de este tiempo parecido a los conejos Oye, guambitos de este tiempo parecido a los conejos No se ve así Bueno, todo esto del carnaval Desde Producciones, Master Music, seguimos adelante, con más éxitos Arbolitos de naranja, hojitas de Paraguay Soy princesa, soy fiestera, así canto, así bailo Soy soltera, soy fiestera, así canto, así bailo En los días del carnaval En los días del carnaval Y así me voy Hasta los cuatro años ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!